Muy buenas de nuevo, mis queridísimos amigos y amigas, a la lectura de Misterio en el Caribe de Agatha Christie. Si es la primera vez que entras a la lectura y la quieres seguir desde el principio, la podrás encontrar en la página de inicio del canal, en la pestaña de listas, como estás viendo en la imagen que hay ahora mismo puesta. Si lo haces desde ahí, como he dicho antes, lo podrás hacer desde el principio y además cada vez que termine un vídeo, pues te saltará el siguiente capítulo del libro sin que tengas que hacer nada. Y además verás que cada lista es un libro y nada, espero que te guste alguno de ellos. Y nosotros pues vamos a seguir, vamos por el capítulo 6. Me ha sorprendido un montón esto de Miss Marple con el médico. Esas cosas me las imagino de Poirot, que más de una vez lo ha hecho, ¿verdad? Eso de mentir para sacar alguna información, pero con Miss Marple. Tampoco he leído mucho de ella, he leído bastantes relatos cortos, creo que solo dos libros o tres como mucho de Miss Marple y esta faceta de ella no la conocía. Si alguno de vosotros sí lo ha leído ya en algún otro libro, que lo comente. Me ha parecido gracioso. Bueno, vamos allá. En las primeras horas de la mañana. Miss Marple se despertó temprano. Al igual que tantas personas ya de edad, su sueño era muy ligero. A veces permanecía despierta unos minutos, o media hora quizá, y para entretenerse dedicaba esos periodos de tiempo, en blanco, en planear una acción o varias a desarrollar en el transcurso del día o días siguientes. Habitualmente, por supuesto, aquellas eran de carácter absolutamente privado o doméstico, encerrando escaso interés para los demás. Pero aquella mañana, las reflexiones de Miss Marple se habían concentrado en el crimen en general, primeramente se empeñó en descubrir si sus sospechas, si sus recelos, poseían algún fundamento. Era una mujer juiciosa, y tras esto pasó a preguntarse qué papel podía representar ella allí. Su tarea no iba a ser fácil. Disponía de un arma, solamente. ¿La conversación? Las damas entradas en años mostraban una evidente tendencia al diálogo, y al monólogo también, desgraciadamente. Se decía que hablaban por los codos. Algunos las temían, pero a nadie se le hubiera ocurrido pensar en la existencia de unos ocultos motivos, determinantes de tal conducta. No era el caso de formular preguntas directas. A Miss Marple le costaba trabajo descubrir qué podía inquirir a aquellas alturas. Se imponía una tarea previa, ampliar todo cuanto fuera posible sus informaciones en relación con ciertas personas conocidas. Entonces, la repasó mentalmente. Por ejemplo, ¿por qué no intentar averiguar algo más sobre el comandante Palgrave? Bueno, ¿y eso le serviría de algo? Tenía sus dudas. Si era verdad que había sido asesinado, no cabía buscar la causa de su muerte en algún improbable secreto de su vida. En el afán de venganza de cualquier enemigo, o en la avidez de sus herederos, si los tenía. ¿Era aquel? En efecto, uno de esos raros casos en que el conocimiento de detalles referentes a la víctima no da resultado. No orientan ni conduce al investigador hacia el criminal. El punto esencial, el más esencial de todos, a juicio de Miss Marple, era que el comandante Palgrave hablaba demasiado. Gracias al doctor Graham, se había enterado de un dato interesante. La víctima guardaba en su cartera fotografías. En una de ellas aparecía montado a caballo. Las otras instantáneas eran de ese tipo. ¿Y por qué las llevaba el comandante Palgrave siempre encima? Miss Marple recurrió a su dilatada experiencia, a su continuo trato con viejos almirantes, tenientes coroneles y simples comandantes. Tales fotografías le servían para ilustrar determinados relatos que gustaba referir a los que prestaban a ello. Empezaba, por ejemplo, con las siguientes palabras. Con ocasión de participar en una cacería de tigres en la India, me sucedió un curioso percance. A cualquiera le gustaba verse de joven montando un brioso corcel, vestido con las ropas de jugador de polo. Por consiguiente, la historia referente a un individuo tachado de criminal quedaría ilustrada oportunamente con la exhibición de la instantánea fotográfica que Palgrave guardaba en su cartera. Palgrave había se ajustado a los moldes clásicos a lo largo de su conversación con ella. Habiendo surgido el tema del crimen, enfocado en el interés de su interlocutora en su relato, había hecho lo de siempre. Sacar la foto y decir algo semejante a esta frase. Nadie creería que este tipo es un criminal, ¿verdad? Había que dejar bien sentado que eso tratábase de un hábito suyo. La historia en cuestión formaba parte de las de su repertorio. Siempre que se suscitaba el tema criminal, el comandante se embalaba. Ya no había quien lo detuviese una vez echaba a andar por aquel camino. Esto es, no siempre. Miss Marple se dijo que existía la posibilidad de que él hubiese contado su historia a otro huésped, incluso a más de uno. Siendo así, ella podía localizar a los oyentes, recabando de estos los detalles que no conocía, obteniendo una descripción del hombre que aparecía en la famosa fotografía. Miss Marple sonrió, satisfecha. Eso suponía un buen comienzo. Desde luego, estaban las personas que ella designaba mentalmente con tres palabras. Los cuatro, sospechosos. Aunque en realidad, puesto que el comandante Palgrave había hablado de un hombre, aquellos se reducían a dos. El coronel Ellingdon y el señor Dyson no tenían aspecto de criminales. Claro que esto era lo que frecuentemente les pasaba a los que lo eran de verdad. ¿Existiría otro sospechoso más? Miss Marple no había visto a nadie al volver la cabeza. Por allí, desde luego, quedaba el bungalow de Mr. Raphael. ¿Sería posible que alguien hubiera salido del mismo? ¿Tornando a entrar en el preciso instante en que ella había mirado? En caso afirmativo, tenía que pensar en la ayuda de cámara. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Jackson. ¿Habría sido Jackson quien saliera rápidamente de la construcción para volver a entrar en ella inmediatamente? Esto le hizo recordar la instantánea de que le hablara el comandante. Un hombre saliendo por la puerta de una casa. Al identificar al individuo de la foto, Palgrave debió experimentar una fuerte impresión. Quizá no hubiese visto a aquel individuo hasta entonces. Al menos, tal vez no se hubiese fijado en él con algún interés. Palgrave era un tipo fachendoso. Arthur Jackson no era un puka sahib. En circunstancias normales, el comandante no le habría mirado a la cara dos veces. Le recordaba con la fotografía en la mano, levantando la cabeza para mirar por encima de su hombro derecho, viendo... ¿Viendo qué? ¿Un hombre que salía por la puerta de la casa vecina? Miss Marple se arregló cuidadosamente la almohada. ¿Programa para el día siguiente? No, para aquel, mejor dicho. Tenía que efectuar nuevas investigaciones sobre los Hillingdon, los Dyson y los Arthur Jackson. El ayuda de cámara de Mr. Raphael. El doctor Graham se despertó también temprano. Lo normal era que diese una vuelta en la cama y se durmiera de nuevo. Pero aquella mañana se sentía fatigado y no acertaba a conciliar el sueño. Hacía tiempo que no había sufrido aquella ansiedad que le impedía descansar a gusto. ¿Y cuál era el origen de la misma? Realmente no acertaba a descubrirlo. Entregóse a sus pensamientos. Era algo que tenía que ver... Algo que tenía que ver... Sí, con el comandante Palgrave. No comprendía por qué razón el recuerdo de este hombre podía constituir para él un motivo de inquietud. ¿Se trataba de alguna de las frases que su locuaz y anciana paciente de bungalow, Miss Marple, hubiera pronunciado? No había podido complacerla en lo tocante a su fotografía. Era una lástima que se hubiese perdido. No se había disgustado, aparentemente. Por aquel contratiempo. Bien, ¿qué era lo que ella había dicho? ¿Qué frase podía haber pronunciado que determinase su desagradable sensación de intranquilidad? Después de todo, nada había de raro en la muerte del comandante Palgrave. Nada en absoluto. Esto es, él suponía que se trataba de un hecho completamente normal. Era evidente que, dado el estado de salud de Palgrave, el proceso reflexivo sufrió una interrupción. Había que comprobar un detalle. ¿Sabía mucho él en realidad acerca del estado de salud del comandante? Todo el mundo aseguraba que había padecido de hipertensión sanguínea. Pero él mismo no había hablado jamás con aquel hombre sobre eso. Claro que sus conversaciones habían sido poco frecuentes y muy breves. Palgrave era un tipo fastidioso y él acostumbraba a huir de esa clase de personas. ¿Por qué diablos se le había venido a la cabeza la idea de que en aquel asunto podía existir algo que no estuviese en regla? ¿Una velada influencia en la anciana Miss Marple? Bueno, aquello no era cosa suya. Las autoridades de la localidad no habían formulado ningún reparo. Allí estaba el frasco de las tabletas de serenite. Y, por otro lado, parecía ser que el fallecido había estado hablando a todo el mundo de su hipertensión. El doctor Graham dio otra vuelta en la cama, no tardando esta vez en quedarse dormido. Fuera de la zona de terreno perteneciente al hotel, en una cabaña que formaba parte de un grupo, instalada en las proximidades de un barranco, Victoria Johnson, acostada en aquellos momentos, dio una vuelta en su cama, terminando por sentarse en la misma. Victoria, de Saint-Honoré, era una hermosa criatura, con un busto que parecía haber sido tallado en mármol negro por un genial escultor. La muchacha se pasó los dedos por sus oscuros cabellos, muy rizados. Con la punta del pie tocó a su acompañante, que aún dormía en la pierna más próxima a ella. —¡Despiértate, hombre! Este emitió un gruñido, volviéndose adormilado hacia ella. —¿Qué quieres? No es hora de levantarse todavía. —¡Despiértate de una vez, te he dicho! —¡Quiero hablar contigo! El hombre se sentó, estirándose perezosamente. Luego bostezó. Tenía una boca grande. Sus dientes eran muy bellos. —¿Qué es lo que te preocupa, mujer? —Me estoy acordando del comandante, ese huésped del hotel que falleció. Hay algo que no me gusta, algo malo. —¿Y es eso lo que te tiene desvelada? —¿Piensa que era un individuo bastante viejo ya? —Escúchame, ¿quieres? Me he acordado de las tabletas. El médico me preguntó por ellas. —Bueno, ¿y qué? Seguramente tragaría una cantidad excesiva. —No, no es eso. Escucha. Victoria se inclinó hacia su acompañante, hablándole al oído vehementemente por espacio de unos segundos. Aquel bostezó de nuevo y acurrucándose en el lecho se dispuso a conciliar el sueño. —Eso no tiene nada de particular. —Sin embargo, esta misma mañana hablaré con la señora Kendall. En ese asunto hay algo extraño. —Esas cosas debieran tenerte sin cuidado, Victoria —murmuró el hombre a quien la joven consideraba a su esposo, pese no haberse sometido a ningún trámite legal. —No nos busquemos complicaciones —añadió él, dando vuelta con un nuevo bostezo. Capítulo 7 Por la mañana en la playa ¿Serían alrededor de las diez? Evelyn Hellingdon salió del agua, tendiéndose en la dorada y caliente arena de la playa. Luego se quitó el gorro e hizo unos enérgicos movimientos de cabeza. La playa no era muy grande. La gente tendía a congregarse allí por las mañanas y alrededor de las once y media se celebraba una especie de reunión de sociedad. A la izquierda de Evelyn, en un moderno sillón de mimbre de exótico aspecto, descansaba la señora de Caspearo, una hermosa venezolana. Cerca de ella se encontraba el anciano Mr. Rafael, que era el decano de los huéspedes del Golden Palm Hotel. Su autoridad pesaba en aquel medio. Todo lo que puede pesar la dimanada de un hombre en posesión de una gran fortuna, ya anciano e inválido. ¿Ester Walters cuidaba de él? Llevaba siempre consigo un blog y lápiz de taquigrafía. Por si acaso, Mr. Rafael se veía forzado a adoptar decisiones rápidas con relación a cualquier negocio, al tanto de los cuales se mantenía por correo y cable. A Mr. Rafael se le veía increíblemente seco en traje de baño. Sus escasas carnes cubrían un esqueleto deformado. Parecía, sí, encontrarse al borde de la muerte. Pero lo más curioso era que hacía ocho años que ofrecía aquel aspecto. Por lo menos, eso era lo que se afirmaba en las islas. Por entre sus arrugados párpados asomaban unos ojos azules, vivarachos, penetrantes. No había nada que le produjera más placer que negar lo que cualquier otro hombre hubiera dicho. También Miss Marple se encontraba por allí. Como de costumbre, estaba sentada, haciendo punto de aguja. Escuchaba todo lo que se decía y de vez en cuando intervenían las conversaciones. Solía sorprender entonces a los que charlaban porque éstos, habitualmente, llegaban a olvidarse de su presencia. Evelyn Hillingdon la miraba indulgentemente, juzgándola a una anciana muy agradable. La señora de Caspearo se frotó sus largas piernas con un poco más de aceite. Era una mujer que apenas hablaba. Parecía disgustada con su frasquito de aceite que utilizaba para broncearse. —Este no es tan bueno como el frangipianio —murmuró entristecida. —¿Pero qué no puede conseguirse aquel? Es una lástima —añadió, bajando la vista. —¿Piensa usted bañarse ya, Mr. Rafael? —le preguntó su secretaria. —Me bañaré cuando esté preparado —replicó Mr. Rafael secamente. —Son ya las once y media —señaló la señora Wolters. —¿Mi qué? —Es que cree usted que soy uno de esos tipos que viven encadenados a las manecillas del reloj. —Hay que hacer esto dentro de una hora. —Hay que hacer aquello veinte minutos después. —Bah. Había transcurrido ya algún tiempo desde el día en que la señora Wolters entrara al servicio de Mr. Rafael. —Naturalmente, había tenido que adoptar una línea de conducta. Ella sabía, por ejemplo, que al viejo le agradaba reposar unos momentos después del baño. Por consiguiente, le había recordado la hora. Esto provocaba una instintiva rebeldía por su parte. —¿Ahora bien? Al final, Mr. Rafael tendría muy en cuenta la advertencia de la señora Wolters sin mostrarse por ello sumiso. —No me gustan estas sandalias —manifestó el viejo, levantando un pie. —Ya se lo dije a ese estúpido de Jackson. —¡No me hacen nunca el menor caso! —Le buscaré otras, ¿quiere usted? —No, no se mueva de ahí. Y procure estarse quieta. Me fastidia la gente que no cesa de correr de un lado para otro. Evelyn se movió ligeramente sobre su lecho de arena, estirando los brazos. —¿Miss Marple, absorta en su labor? —Eso parecía al menos. Extendió una pierna, apresurándose a disculparse. —Lo siento. Lo siento mucho, señora Hillingdon. La he tocado con el pie. —Ah, no tiene importancia —replicó Evelyn. Esta playita se encuentra atestada de gente. —Por favor, no se mueva. Colocaré mi sillón un poco más atrás, de modo que no pueda molestarla de nuevo. Habiéndose acomodado mejor, Miss Marple prosiguió hablando con su peculiar estilo infantil y la locuacidad de que hacía gala en ocasiones. —Todo lo de esta tierra se me antoja maravilloso. Yo no había estado nunca, antes de ahora, en las Indias Occidentales. Siempre pensé que me quedaría sin ver estas islas. Y, sin embargo, ¿a quién me tienen ustedes? —Tengo que decirlo, gracias a la amabilidad de uno de mis sobrinos. Me imagino que usted conoce perfectamente esta parte del mundo. —¿Es cierto, señora Hillingdon? Había estado aquí un par de veces antes y conozco casi todas las islas restantes. —¡Ah, claro! —Usted se interesa por las mariposas de esta región y también por las flores silvestres. —¿Usted y sus... amigos, no? ¿O bien son parientes? —¡Ah, amigos nada más! —Supongo que habrán viajado juntos en muchísimas ocasiones, debido a la comunidad de intereses... —En efecto, andamos unidos desde hace varios años. —También me figuró que habrán vivido emocionantes aventuras. —No crea, repuso Evelyn, hablando con una entonación especial que delataba un leve fastidio. —¿Las aventuras quedan reservadas a otros seres? Evelyn bostezó. —¿No ha tenido nunca peligrosos encuentros con serpientes venenosas y otros animales de la selva? ¿No se las han tenido que ver jamás con indígenas sublevados? —En estos momentos debe parecerle a esta mujer una tonta —pensó Miss Marple. —Sólo hemos sufrido alguna que otra vez mordeduras de insectos —afirmó Evelyn. —¿Usted sabía que el pobre comandante Palgrave fue mordido en cierta ocasión por una serpiente? —inquirió Miss Marple. —Desde luego. Aquello era invención suya. —¿De veras? —¿No le refirió el comandante nunca el episodio? —Puede que sí, no recuerdo. —Usted le conocía muy bien, ¿no? —¿A quién? —Al comandante Palgrave. —Apenas tuve relación con él. —Siempre dispuso de un excelente repertorio de historias para contar. —Era un individuo insoportable —opinó Mr. Raphael. —No había quien aguantara a aquel estúpido. De haber cuidado de sí mismo como era debido, no hubiera muerto. —Vamos, vamos, Mr. Raphael —me dio la señora Walters. —Sé muy bien lo que me digo. —Lo menos que puede hacer uno es preocuparse por su salud. —Fíjese en mí. Los médicos me juzgaron hace años un caso perdido. —Perfectamente. Pensé. —Como yo poseo mis normas particulares para cuidar de un modo conveniente de mi persona, empezaré a tenerme estrictamente a ellas. —Como consecuencia de esto, aquí me tienen. Mr. Raphael miró a su alrededor, orgulloso de sí mismo. Verdaderamente, parecía un milagro que aquel hombre pudiese seguir viviendo. —El pobre comandante Paul Graves padecía de hipertensión sanguínea —declaró la señora Walters. —¡Ah, tonterías! —exclamó despectivo Mr. Raphael. —¿Él mismo lo decía? —aseguró Evelyn Hillingdon. —Esta había hablado con un aire de autoridad totalmente inesperado. —¿Quién decía eso? —inquirió Mr. Raphael. —¿Se lo reveló a usted, acaso? —¿Alguien difundió esa noticia? —Miss Marple, que había provocado aquella conversación, quiso contribuir aportando algo. —Pal Graves tenía siempre el rostro muy encarnado. Observó. —De eso no puede uno guiarse —manifestó Mr. Raphael. —La verdad es que el comandante Pal Graves no padeció nunca de hipertensión. Así me lo hizo saber. —¿Cómo? —preguntó la señora Walters. —No le entiendo. —No es posible que nadie vaya por ahí asegurando que uno tiene esto o lo otro. —Pues eso es algo que ocurre a veces, señora. —Verá. En cierta ocasión, habiéndole visto abusar del célebre ponche de los colonos, tras una copiosa comida, le advertí. —Debiera usted vigilar su dieta y administrar o suprimir la bebida. A su edad es preciso pensar en la presión sanguínea. Me respondió que no tenía por qué abrigar ninguna preocupación de ese tipo, ya que su presión era correcta, acorde con su edad. —Pero es que, según creo, tomaba alguna medicina. —Aventuró con aire inocente Miss Marple, mediando de nuevo en la conversación. —Creo que consumía un medicamento llamado serenite, que es presentado en el mercado en forma de tabletas. —En mi opinión, declaró Evelyn Hillington, al comandante Palgrave no le gustó nunca admitir que podía padecer algo, que podía estar enfermo. —Debía ser uno de esos hombres que temen caer en el lecho, aquejados de cualquier mal, y se dedican a convencer a los demás, y a sí mismos, de que no les pasa nada, de que no les pasará nunca nada. Tratándose de Evelyn, había sido un largo discurso. Miss Marple estudió atentamente la morena mata de sus cabellos, quedándose pensativa. —Lo malo es que todo el mundo anda empeñado en averiguar las dolencias del prójimo, declaró en tono dictatorial Mr. Raphael. —Se piensa, generalmente, que todos los que han rebasado los 50 años van a morir de hipertensión, de trombosis coronaria o de cualquier cosa así. —Bobadas. Si un hombre me dice que está bien, ¿por qué he de imaginarme yo lo contrario? —¿Qué hora es? ¿Las doce menos cuarto? —Debiera haberme bañado hace ya un buen rato. —Pero, Esther, ¿por qué no prevé usted estas cosas? La señora Walters no formuló la menor respuesta. Pusose en pie, ayudando a Mr. Raphael a hacer lo mismo. Los dos fueron acercándose al agua. ¿Esther avanzaba pendiente de él? Juntos entraron por último en el húmedo elemento. La señora Caspearo abrió los ojos, murmurando. —¡Qué feos son los viejos! ¡Oh, qué feos! Los hombres no debieran llegar a esas edades sino morir. Por ejemplo, a los 40 años. O mejor aún, al cumplir los 35. Acercándose al grupo, Edward Hillingdon, al cual había acompañado hasta allí Gregory Dyson, preguntó. —¿Qué tal está el agua, Evelyn? —Igual que siempre. —¿Dónde para Lucky? —No lo sé. De nuevo, Miss Barbell contempló con actitud reflexiva la menuda y oscura cabeza de Evelyn. —Bueno, ahora voy a sentirme ballena por un rato, anunció Gregory. Después de quitarse la camisa, saturada de polícromos dibujos, echó a correr playa abajo y una vez se hubo precipitado en el mar, comenzó a nadar un rápido crawl. Edward Hillingdon se quedó sentado en la arena junto a su esposa, a la que preguntó luego. —¿Te vienes? Ella sonrió, poniéndose el gorro nuevamente. Alejaronse de los demás de una manera menos espectacular que Gregory. La señora de Caspearo tornó a abrir los ojos. —Al principio creí que esa pareja estaba en su luna de miel. Hay que ver lo amable que es él con ella. Después me enteré de que llevan ocho o nueve años de matrimonio. —Resulta increíble, ¿verdad? —¿Dónde parará la señora Dyson? —preguntó Miss Marple. —¿Esa que llaman Lucky? ¿Estará en compañía de algún hombre? —¿En serio o que usted cree que...? —¿Y tan en serio? —exclamó la señora de Caspearo. —¿Es fácil descubrir a qué grupo pertenece esa mujer? Lo malo es que la juventud se le ha ido ya. —Su esposo hace como que no ve nada. —En realidad es que mira hacia otras partes. Llevaba a cabo alguna conquista que otra. Aquí, allí, en todo momento. —Sí —respondió Miss Marple. —Usted tenía que estar bien enterada de eso. La señora de Caspearo le correspondió con una mirada de profunda sorpresa. No había esperado tal andanada por aquella parte. Miss Marple, no obstante, continuaba contemplando las elevadas olas con una expresión de completa inocencia en la faz. —¿Podría hablar con usted, señora Kendall? —Sí, naturalmente —contestó Molly. Esta se encontraba en el despacho, sentada frente a su mesa de trabajo. Victoria Johnson, alta, esbelta, embutida en su blanco y almidonado uniforme, entró en el cuarto, cerrando la puerta a continuación. —Había algo de misterioso en su porte. —Me gustaría decirle a usted una cosa, señora Kendall. —¿De qué se trata? ¿Marcha algo mal? —No sé, no estoy segura. Deseaba hablarle del caballero que murió aquí, del comandante que falleció mientras dormía. —Sí, sí, habla. Había un frasco de tabletas en su dormitorio. —El médico me preguntó por ellas. —¿Sigue? —El doctor dijo, veamos qué es lo que guardaba en el estante del lavabo. —Registró aquel. —Descubrió polvos para los dientes, píldoras digestivas, un tubo de aspirinas y las tabletas del frasco llamado serenite. —¿Qué más? —El doctor las examinó. Parecía muy satisfecho y no cesaba de hacer gestos de asentimiento. —Luego aquello me dio que pensar. —Las tabletas que él viera no habían estado allí antes. Yo no las había visto jamás en el estante. —Las otras cosas, sí. —Me refiero a los polvos para los dientes, las aspirinas, la loción para el afeitado. —Pero ese frasco de tabletas de serenite era la primera vez que yo lo veía. —En consecuencia, ¿tú crees que...? —siguió Molly, confusa. —No sé qué pensar ahora —dijo Victoria. Imaginándome que aquello no estaba en orden, decidí que lo mejor era poner el hecho en su conocimiento. —¿Habló usted con el doctor? —Tal vez eso posea algún significado especial. Quizás alguien colocara las tabletas allí con objeto de que el señor comandante se las tomara y muriese. —¡Oh! No puedo creer que haya sucedido nada de todo eso —opinó Molly. Victoria movió la cabeza. —Nunca se sabe. La gente hace verdaderas locuras. Molly se asomó a la ventana. El lugar venía a ser, en pequeño, un trasunto de paraíso terrenal. Brillaba el sol en las alturas, sobre un mar azul inmenso, con sus arrecifes de coral. Pero esto, por la música y el baile, casi continuó allí. El hotel era un edén. Pero hasta en el jardín del edén había habido una sombra, la sombra de la serpiente. La gente hace verdaderas locuras. ¡Oh! ¡Cuán desagradable era oír estas palabras! —Haré indagaciones, Victoria —explicó Molly. Muy seria, a la nativa. —No te preocupes. Y sobre todo no vayas a dedicarte ahora a esparcir por ahí rumores estúpidos, carentes de todo fundamento. Entró en el despacho Tim Kendall. ¿Victoria se despidió? Hubiera preferido quedarse con el matrimonio. —¿Sucede algo, Molly? Esta vaciló. Pensó luego que Victoria podía ir en busca de su marido para contárselo todo. Le refirió lo que la chica indígena le había contado. —No acierto a comprender este, Gali Matías. ¿Cómo eran esas tabletas? —En realidad no lo sé, Tim. El doctor Robertson dijo, cuando vino, que serían para combatir la hipertensión. —La idea es correcta. Quiero decir que como Palgrave tenía la tensión alta, lo lógico es que tomara una medicina adecuada. Hay mucha gente, en su caso, lo he podido ver yo mismo. —Sí. Pero... —Victoria parece pensar que el comandante murió a consecuencia de haber ingerido una de las tabletas. —Oh, querida, no dramaticemos ahora. ¿Quieres darme a entender que alguien pudo sustituir el medicamento por una sustancia envenenada que en cuanto a su presentación fuese igual? —Expuestas así las cosas suenan a absurdo, contestó Molly en tono de excusa. —Sin embargo, es preciso hacer hincapié en un hecho. Eso es lo que cree Victoria. —¡Qué estúpida! Podríamos preguntarle al doctor Graham por ello. Supongo que estará bien enterado. Pero es una tontería. No vale la pena molestarle. —Eso mismo pienso yo. ¿Qué diablos le habrá llevado a pensar a esa chica que alguien pudo sustituir las tabletas por otras? —Bueno, aprovecharían el mismo frasco, ¿no? —No sé. ¿Cómo quieres que lo sepa, Tim? —dijo Molly desconcertada. —Victoria asegura que no había visto nunca en la habitación de Pellgrave un frasco de serenite antes de la muerte de nuestro huésped. —¡Tonterías! —exclamó Tim Kendall. —El comandante tenía que tomar sus tabletas para que su tensión fuese la normal. Tras haber pronunciado estas palabras, Tim, muy animado, se marchó en busca de Fernando, el maetre del hotel. Pero Molly no acertaba a desentenderse de aquello con tanta facilidad. —Tras los ajetreos de la hora de la comida, le dijo a su esposo. —Tim, he estado pensando. ¿Es posible que Victoria hable por ahí de lo que me ha dicho? Debiéramos consultar con alguien ese detalle. —Mi querida niña, aquí estuvieron Robertson y los suyos. Lo miraron todo. No les quedó nada por ver e hicieron cuantas preguntas consideraron oportunas sobre la cuestión. —Sí, pero ya sabes con qué facilidad esas muchachas tergiversan las cosas. —Está bien, Molly, está bien. Te diré lo que voy a hacer. Veremos a Graham ahora. Él estará perfectamente informado. Fueron en busca del doctor, a quien encontraron en su habitación, leyendo. Nada más entrar en la misma, Molly recitó su historia. Sus palabras sonaron algo incoherentes y entonces me dio Tim. —Parece una tontería, dijo. Pero, por lo que yo he podido comprender, a esa joven se le ha metido en la cabeza la idea de que alguien cambió por otras venenosas las tabletas de sera... Bueno, como se llame el medicamento. —¿Y por qué ha de pensar así? Inquirió el doctor Graham. —¿Es que ha visto u oído algo especial que abone tal suposición? —No sé, murmuró Tim, desorientado. —¿Dijo la muchacha alguna cosa sobre la probable existencia de otro frasco distinto, Molly? —No, ella se refirió en todo momento a aquel rotulado con solo la palabra sebe... sere... ¿Cómo es, doctor? —Serenite, replicó Graham. Se trata de un medicamento muy conocido. Palgrave, seguramente, lo tomaba con regularidad. —Victoria afirma haber visto muchas cosas en el estante del lavabo. Ya puede usted imaginarse cuáles. Polvos dentríficos, aspirinas, alguna loción para el afeitado. Yo creo que la chica las ha enumerado todas. Supongo que estaba habituada a limpiar los envases y que llegó por tal motivo a aprenderse los nombres de memoria. Ahora bien, el frasco de serenite solo lo vio después de la muerte de Palgrave. —¡Qué raro! —exclamó el doctor Graham. —¿Estás segura de eso? El tono con que había hecho esta pregunta extrañó mucho a Kendall. ¿No habían esperado que el doctor adoptara aquella actitud? Victoria parecía estar muy segura de sí misma al formular su observación. —Contestó Molly hablando lentamente. —Me estimo que lo más pertinente es que yo hable con esa chica —manifestó el doctor Graham. Victoria se mostró muy satisfecha al serle deparada aquella oportunidad de referir lo que había visto. Sin embargo, declaró. —No quiero que me metan en ningún lío, ¿eh? Yo no fui quien puso el frasco en el estante. —Tampoco conozco a la persona que pudo haberlo hecho. —Pero usted está convencida de que alguien hizo eso, ¿verdad? —Es natural, doctor. ¿No comprende? ¿Alguien tuvo que colocar el frasco en el sitio indicado si antes no se encontraba allí? —Podía haber sucedido que el comandante Palgrave lo hubiese guardado siempre en uno de los cajones de la cómoda, en un maletín. Victoria movió enérgicamente la cabeza, denegando. —Es improbable que procediese así, si tomaba la medicina con regularidad. Graham aceptó aquel razonamiento de mala gana. —Esas tabletas suelen tomarlas los que sufren de hipertensión varias veces al día. ¿Nunca le sorprendió a usted en un momento semejante? —El frasco del que le he hablado no estuvo nunca en el estante que yo limpiaba a diario. Me puse a pensar. —Posiblemente esas tabletas tienen alguna relación con la muerte del comandante. Quizás estuvieran envenenadas. ¿Un enemigo suyo pudo haberlas puesto a su alcance para deshacerse de él? El doctor, convencido, replicó. —Tonterías, muchacha, tonterías. Victoria parecía muy afectada. —¿Usted ha dicho que esas tabletas eran de un medicamento, que venían a ser un remedio? La muchacha hablaba ahora denotando ciertas dudas. —Y un remedio excelente. Lo que es más importante todavía. Imprescindible. Aclaró el doctor Graham. —No tiene usted por qué preocuparse, Victoria. Puedo asegurarle que esa medicina no contenía nada nocivo. Era precisamente lo más indicado para un hombre que sufría de hipertensión. —Creo que me ha quitado usted un peso de encima. Respondió Victoria, mostrando sus blanquísimos dientes, en una atractiva sonrisa. En compensación, el doctor Graham había cargado con él. La débil inquietud que le había atormentado al principio se hacía ahora casi tangible. —Bien, pues hasta aquí la lectura de hoy, que me ha vuelto a sorprender aquí nuestra querida amiga Miss Marple con esas formas de actuar para conseguir información. Y bueno, a ver qué pasa con esas pastillas. ¿Las habrá puesto alguien ahí? ¿Será algún veneno que parece ser que no? No sé, a ver qué pasa aquí con estas pastillas. Bueno, espero que os esté gustando, que la estéis disfrutando. Muchísimas gracias por todo. Un fuerte abrazo. Y hasta luego.